El Polideportivo Municipal del Cruz Serinaga acogió el pasado sábado 22 de junio la celebración de la tradicional exhibición de taekwondo organizada por el gimnasio Kungan, que este año cumplió la XIX edición. En el evento participó un total de 150 niños, niñas y jóvenes pertenecientes a la disciplina de este club deportivo del municipio de Agüímez, que estuvieron acompañados desde las gradas por madres, padres y restos familiares. Durante el desarrollo del acto se realizaron exhibiciones en las modalidades de combate y punces a cargo de las personas adultas del propio club, alumnado de la Escuela Deportiva Municipal de Taekwondo y el Centro de Educación Infantil y Primaria Claudio de la Torre de Carrizal. Además, se llevaron a cabo una serie de actuaciones en la modalidad de bailes modernos por parte del alumnado de los Centros de Educación Infantil y Primaria Ancite, Casa Pastores, El Canario, La Cerruda y La Zafra, ubicados en el municipio de Santa Lucía. En la XIX exhibición del gimnasio Cungan colaboraron la Consejalía de Deportes del Ayuntamiento de Agüímez, el Instituto Insular de Deportes del Cabildo Gran Canaria, las Federaciones Insular y Canaria de Taekwondo, así como diferentes casas comerciales.